Buena, ¿sabes? Buena forma de llegar sin descubrir su identidad. Ahora sí, locollón, California Guild, Cali, eso, California Girls. Y acá es donde llega donde debería estar el otro, el de ya llegó el racismo. Para mí este está, para mí este está mil veces mejor, el de ya llegó el racismo. O donde baila neverita. Neverita. Eso no es. Esa no es. Esa es la dos, dicen. ¿Qué mierda es eso? Ya no vamos a ver, pero ya saben cuál, el de ya llegó el racismo, ese es el mejor para mí. ¡Bien. ¡Bien. Gracias.